El primer ministro de Japón, Shinzo Abe, realiza los preparativos finales para declarar el estado de emergencia posiblemente este martes en relación con el brote del COVID-19. El ministro a cargo de medidas contra el coronavirus, Nishimura Yasutoshi, declaró que la situación se vuelve crítica, por lo que el gobierno no vacilará en declarar el estado de emergencia cuando lo considere necesario. Se prevé también que las autoridades refuercen las medidas para priorizar a los pacientes con síntomas graves de COVID-19 en zonas donde el sistema médico se encuentre amenazado. El gobierno también tomará una decisión acerca de un paquete económico de emergencia que incluirá la entrega de unos 2.800 dólares a los hogares cuyos ingresos fueron afectados debido a la epidemia de coronavirus. Japón registra hasta el momento 3.654 casos de contagio por coronavirus, mientras que la cifra de muertos es de 85. Gracias. Gracias.